Ciento campos y caminos distancia Qué cantidad de recuerdos De infancia, amores y amigos distancia Que se han quedado tan lejos Entre las calles, amigas, distancia Del viejo y querido pueblo Donde se abrieron mis ojos distancia Donde jugué de pequeño Un corazón de guitarra quisiera Para cantar lo que siento Allí viví la alegría distancia De mi primer sentimiento Que se ha quedado dormida a distancia Entre la niebla del tiempo Primer amor de mi vida a distancia Que no pasó del intento Primer poema del alma a distancia Que se ha quedado en silencio Un corazón de guitarra quisiera Para cantar lo que siento ¿Dónde estarán los amigos distancia? Mis compañeros de fuego ¿Quién sabe dónde se han ido a distancia? ¿Y qué habrá sido de ellos? Regresaré a mis estrellas distancia Les contaré mi secreto Que sigo amando a mi tierra a distancia Aunque me encuentre tan lejos Un corazón sin distancia quisiera Para volver a mi pueblo Un corazón sin distancia Un corazón sin distancia volaba, volaba la mariposa con sus alas verdes y blancas y en las puntas pintas rojas Primero fue el labrador que no vio la mariposa tendida sobre la hierba de su color orgullosa solo miró su sembarado y pensó en las tantas cosas que haría con sus ganancias y no vio la mariposa Luego dos enamorados el ansioso y ella hermosa que por mirarse los ojos no vieron la mariposa y la hierba se extendió por la espalda de la moza entre suspiros y besos no se ven las mariposas Poco después vino un niño que no sabe de otra cosa que corretear por el campo y de ver las mariposas pero entonces ella dijo yo soy demasiado hermosa para jugar con un niño y se fue la mariposa Finalmente vino un sabio la vio tan maravillosa que le dijo eres divina y ella se sintió dichosa aquel hombre la llevó como una pieza valiosa para una gran colección de selectas mariposas la mariposa no vuela no puede la mariposa con sus alas verde y blancas y en las puntas pintas rojas pisaré de nuevo los viejos andenes que un día lejano llorando me vieron cuando me decían hasta cuando ¿hasta cuándo dinos? ¿Quién sabe hasta cuándo? pensaba en silencio pisaré de nuevo los viejos andenes que día tras día soportan el peso de tantos que salen con sed de distancia con sed de regreso pisaré de nuevo los viejos andenes la estación querida de mi viejo pueblo mi cita de niño con todos los trenes mi cita de grande con tantos recuerdos pisaré de nuevo los viejos andenes de tantos amigos que en ellos dijeron pronto volveremos nos veremos pronto y nos hemos visto y nos hemos visto solo en estos versos pisaré de nuevo los viejos andenes la primera pena de mi amor primero hace tantos años y aún tengo la imagen de un pañuelo blanco que se hace pequeño pisaré de nuevo pisaré de nuevo con tantos recuerdos con tantos recuerdos gira, 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 que gira como el girasol como el girasol hay que buscar en la vida un rayo de sol un rayo de sol como el girasol cuando vagaba cuando vagaba en penumbras cuando era triste mi voz cuando duraba en mis manos hay que ir a tu rayo de sol que dio color a mi vida yo soy como el girasol gira, gira, que gira como el girasol como el girasol hay que buscar en la vida un rayo de sol un rayo de sol como el girasol y ya lo tengo contigo tengo mi rayo de sol que me ilumina el camino por donde quiera que voy porque lo tengo contigo yo soy como el girasol yo soy como el girasol tú eres mi norte mía tú eres mi rayo de sol porque me alumbran tus ojos yo soy como el girasol gira, 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 que gira como el girasol como el girasol como el girasol hay que buscar en la vida un rayo de sol un rayo de sol como el girasol gira, 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 que gira como el girasol como el girasol hay que buscar en la vida un rayo de sol un rayo de sol como el girasol como el girasol como el girasol como el girasol volverás cuando vuelvas en un día de mayo cuando ya es primavera y el amor se hace canto despertará la risa de su largo letargo y subirá enseguida a mojarme los labios Volverás pronto vuelvo Y estarán esperando esperando mis ojos esperando mis manos por tenerte y tocarte y sentirte a mi lado y borrar tantas horas que tan solo he pasado Volverás cuando vuelvas a nacer la mañana y la última estrella se quedará en tu cara Volverás cuando vuelvas a ser muerto la casa donde amando regamos las cosechas del alma Volverás cuando vuelvas Volverás cuando vuelvas y a dormirte en mis brazos y abrirás las ventanas que al irte se han cerrado y entrará en nuestra alcoba otra vez el verano Volverás cuando vuelvas Volverás cuando vuelvas a nacer la mañana y la última estrella se quedará en tu cara Volverás cuando vuelvas a ser muerto la casa donde amando regamos las cosechas del alma Volverás cuando vuelvas Volverás cuando vuelvas Volverás cuando vuelvas Volverás cuando vuelvas Dime ave caída Dime ave caída ¿Quién detuvo tu vuelo? Cuando blanca llevabas en el pico una rama en el azul del cielo Dime ave caída Dime ave caída ¿Quién detuvo tu vuelo? Fuiste tú y tus hermanos Vestidos de soldado Que no quieren que vuele Y me vieron volando Fuiste tú y tus hermanos Con un arma y un casco Fuiste tú y tus hermanos Los que me han derribado Los que me han derribado Dime prado sin flores Dime prado sin flores ¿Qué ha pasado en tu suelo? Fuiste tú y tus hermanos Que no tiene colores Las flores y metrallas Las flores y metrallas Sembraron Fuiste tú y tus hermanos Con un arma y un casco Que no quieren más flores Que no quieren más flores Y las han derribado Dime niño que juegas Dime niño que juegas ¿Quién te dio los juguetes? Esas balas de goma Esa falsa pistola El fusil y los cohetes Dime niño que juegas Dime niño que juegas Dime niño que juegas ¿Quién te dio los juguetes? Fuiste tú y mis hermanos Vestidos de paisano Que con estos juguetes Me llenaron las manos Fuiste tú y mis hermanos Quienes me los han dado Que por ser de juguetes Dicen que no hacen daño Dime ave caída Dime ave caída Dime ave caída ¿Quién detuvo tu vuelo? Cuando blanca llevabas En el pico una rama En el azul del cielo Dime ave caída Dime ave caída Dime ave caída ¿Quién detuvo tu vuelo? Dime ave caída 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 es el limpio. Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa fue mi padre quien lo trajo yo tenía cinco años y él apenas una rama al llegar la primavera abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañe agua mi árbol brotó mi infancia pasó y bajo su sombra que tanto creció tenemos recuerdos mi árbol y yo con el correr de los años con mis pantalones largos me llegó la adolescencia fue a la sombra de mi árbol una siesta de verano donde perdí la inocencia luego fue tiempo de estudios con regresos a menudo pero con plena conciencia que iniciaba un largo viaje solo de ida el pasaje y así me ganó la ausencia mi árbol quedó mi árbol quedó el tiempo pasó hoy vuelvo a su sombra que tanto creció tenemos recuerdos mi árbol y yo muchos años han pasado y por fin he regresado a mi terruño querido y en el límite del patio allí me estaba esperando como se espera a un amigo parecía sonreírme como queriendo decirme mira estoy lleno de nidos ese árbol que plantamos hace veinticinco años siendo yo apenas un niño aquel que brotó y el tiempo pasó mitad de mi vida con él se quedó hoy bajo su sombra que tanto creció tenemos recuerdos mi árbol y yo este árbol se quedó hoy bajo su sombra ese árbol se podió lo bajo su sombra y este árbol se usa tendo resting a mal Estoy hablando Yo no sé qué será de mi rumbo si es que quieres tomar otro rumbo otro camino lejos del mío Yo no sé qué será de mi vida cuando sepa que ya te he perdido que me he quedado solo y herido Yo no sé cuando llegue la noche y contemple tu lecho vacío Yo no sé si podré contenerme de llorar como lloran los niños Yo no sé cuando apague las luces si el silencio será mi enemigo solo sé que seré como un ciego aquí en la oscuridad ha vencido Y ya no sé si seré como un ciego aquí en la oscuridad ha vencido con el capítulo que se apague las luces y en la oscuridad y en la oscuridad no sé Amar es poder, poder derribar un muro que por enorme y oscuro te hace pensar No podré, no podré, y poder amar es querer Reconquistar lo perdido, de por estar escondido Te hace pensar, no podré, no podré, y poder, y poder amar es saber Saber vivir con la gente, ya que por ser diferente te hace pensar No podré, no podré, y poder amar es poder Poder pintar una rosa, que ya por ser tan hermosa te hace pensar No podré, no podré, y poder Amar es saber, saber encontrar la calma Cuando la angustia del alma te hace pensar No podré, no podré, y poder, y poder amar es querer Poder, no podré, no podré, y poder amar es poder Poder, no podré, no podré, y poder amar es poder amar Empezó con una flor que yo recogí del suelo Para ponerla en su pelo Para ponerla en su pelo y nos reímos los dos Empezó con una flor, con una flor para el pelo Una flor que desde el suelo subió a ganar el amor Después nos fuimos caminando Y así nos fuimos conociendo Sentí que me había enamorado Sentí mi primer sentimiento Empezó con una flor y luego fuimos amantes A escondidas y anhelantes nos entregamos los dos Empezó con una flor Empezó con una flor y luego un cuarto en penumbra Un cuarto que fue la tumba donde enterramos la flor Después no volvimos a vernos Y yo que seguía enamorado Volví por el viejo sendero Por ver si me había olvidado Había otro y otra flor Otra flor que recogía del suelo Para ponerla en su pelo y se reían los dos Había otro y otra flor Otra flor para su pelo Otra flor que desde el suelo subió a ganar mi dolor Después se fueron caminando Y yo me quedé sin aliento Sentí en mis ojos el llanto Al ver que se iban riendo Todo empezó con la flor que yo recogí del suelo Para ponerla en su pelo y nos reímos los dos Todo empezó con la flor que siempre está en mi memoria Porque es parte de la historia de aquel Mi primer amor Quien quiera beber conmigo Tiene una copa en mi mesa Compartirá mi alegría Compartirá mi alegría Pero también mi tristeza La alegría de los hombres Que no abandonan su barca Aunque no abunde la pesca Aunque no abunde la pesca Aunque la mar esté brava La tristeza por aquellos Que al primer trueno Que al primer trueno se espantan Y que recogen sus redes Por una nube Por una nube que pasa Por una nube que pasa Que quiera beber conmigo Tiene una copa en mi mesa Tiene una copa en mi mesa Compartirá mi alegría Pero también mi tristeza Pero también mi tristeza Aunque abrir senda Aunque abrir senda Es más duro Que andar por senda marcada Y la tristeza Y la tristeza por esos Que se conforman Que se conforman Y callan Aunque les pongan Al cuello Un collar Y una campana Que quiera beber conmigo Quien quiera beber conmigo Tiene una copa en mi mesa Compartirá mi alegría Pero también mi tristeza La alegría del que tiene Un solo amor Y le alcanza A quien entrega desnuda La posesión De su alma La tristeza por los otros Que siempre cambian de casa Creyendo llenar su vida Consiguen solo vaciarla Quien quiera beber conmigo Quien quiera beber conmigo Tiene una copa en mi mesa Compartirá mi alegría Pero también mi tristeza Lo conmigo Pecabore